¡Qué marcha tan bonita! Felicito a la hermana Iris Valera, al equipo político de Cogedes, al equipo político municipal, a la jefe de UBCHE, a los jefes parroquiales, a los jefes de comunidad, a las jefas y jefas de calle y a todos los equipos. Y vamos a mandarle desde aquí, desde Tiraquillo, un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro. ¿Quieren? Se debe escuchar ya. Ahora, agarren aire, pues. A la una, a la dos y a la tres. ¡Salud a Solíñez! ¡Salud a Solíñez! ¡Solíñez revolucionario! ¡Salud a Solíñez revolucionario! ¡Solíñez revolucionario! Coge destinaquillo, qué bonita de verdad esta marcha Cuando llegamos comenzó a llover, ya estaba lloviendo aquí Desde temprano, ¿no? Desde temprano estaba lloviendo y aquí la gente estaba metida ahí debajo de la matica, en el techo Y de repente ha comenzado a salir gente de todos lados Y ahí es donde uno dice, y bajaron Y bajaron Este pueblo baja cuando tiene que bajar Este pueblo sabe lo que tiene que hacer Lo que yo debo decir en verdad Es que aquí, ahorita lo que hay es puro hombre en esta marcha Casi no veo mujeres ¿Dónde están los hombres de Tinaquillo? Es la transmisión desde el estado Cogedes, municipio de Tinaquillo Donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Está precisamente ofreciendo estas palabras a una población que se ha dado cita allí Y vamos nuevamente con la señal Veamos Que alegría, que alegría, que alegría, que alegría Esta alegría es contagiante del pueblo cogedeño Y esto tiene mucho que ver con la disposición para la batalla Tú lo decías Rafael La disposición para el combate que viene Este pueblo está listo para las batallas que vengan Y hemos venido preparándonos Organizándonos Haciendo lo que nos corresponde Para la batalla Que toca el 28 de julio El presidente nos ha dicho a nosotros Nos ha dado tres líneas Tres líneas La primera Convencer para vencer Convencer para vencer Argumento, la verdad Tener los elementos en la mano Para ir a tocarle la puerta a la gente Con argumentos Por ejemplo Por ejemplo Cuando aquí había la pandemia Que estaba matando al pueblo de Venezuela ¿Quién dio la cara por el país? ¿Dónde estaban los patarucos? Conspirando contra su propio pueblo Cuando aquí los gringos amenazan con invasiones Amenazan con sanciones y con bloqueos ¿Quién da la cara por el país? ¡Nos! Nuestro gallónico Da la cara ¿Qué hacen los patarucos? ¿Qué hacen los patarucos? Mira A la carrera se van Salen corriendo Se esconden Son traidores a la patria Y ahí no sirve ni uno solo de ellos Todos son exactamente iguales Por eso hay Hermano Rafael Hermana Iris Compañeros Compañeras que están acá Esta manifestación En Tinaquillo Tiene un carácter especial Porque Aquí no las debemos pues Aquí no las debemos Y aquí vamos a Cobrárnoslas El 28 de julio Nos las vamos a cobrar El 28 de julio Llevando la presidencia de la república Al hermano presidente Nicolás Maduro Con vencer para vencer Motivar ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Aleja que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Motivar para triunfar Levanten las manos jefe de calle Jefe de comunidad Jefe cuando digo jefe los equipos pues Levanten las manos los militantes Y las militantes de base del partido Todos somos militantes de base Miren Nosotros tenemos moral Para ir a tocar las puertas Para ir a hablar Con los que andan descontentos Para ir a echarles el cuento Y recordarles como eran las cosas aquí En la cuarta república Que es lo que ellos quieren que vuelva Son los mismos Son los mismos Que participaron el 11 de abril Son los mismos Que han conspirado contra la revolución bolivariana En 25 años Y que los hemos derrotado En cada batalla Las tropas deben ir moralizadas A la batalla para la victoria Ir a visitar Tocar puertas Corazones Los revolucionarios La revolucionaria Somos de entrada hermanos y hermanas Somos solidarios entre nosotros Somos amigos de toda la vida Y en los pueblos mucho más Motivar para triunfar Organizar para votar De ahí el 1 por 10 El 1 por 10 Por 7 El 1 por 10 Es del Partido Socialista Unido de Venezuela El por 7 Ahí están incluidos Los movimientos sociales Está incluido el gran polo patriótico Ahí están incluidos las misiones Bases de misiones Y grandes misiones Ahí están los CLAC incluidos Las comunas La soberanía Y los movimientos indígenas de Venezuela Los movimientos originarios Registrar el 1 por 10 Con tiempo Garantiza un voto organizado Llamar a la gente Tocar allá ¿Ah? Vota por Nicolás pues Así es Así es Para adelante que vamos Organizar para votar El presidente nos dio una instrucción Nos dijo Que en cada 1 por 10 Debe haber una persona al menos Que nunca haya votado por el chavismo Levante la mano De los que están aquí Que nunca han votado por el chavismo Ajá Allá está una Pero eso es bueno Hay que traerlo para acá Véngase para acá con nosotros Que aquí está la revolución bolivariana Aquí está la moda La patria Aquí está el futuro El progreso de la patria Está con la revolución bolivariana Uno o una que no haya votado Y un nuevo votante Una nueva votante Ajá Los nuevos votantes ¿Por quién vas a votar tú? Por Nicolás Maduro Nosotros vamos a nuestro gallo Nico Ellos tienen su patarucos Entre patarucos que se vean Nosotros tenemos un solo candidato El candidato Del amor a la patria Yo le voy a poner una canción Que salió tan fresquita La sacaron un grupo de hermanos Allá en Caracas Pero es para toda Venezuela La tenemos Mándela El gallo de Venezuela Yo voy a mi gallo niño Yo le voy a poner una canción Gracias.